La gran estrella sobre nuestra anfitriona. Sí, señor. Flaco Contreras, Cristian Peñalillo, Pelado Rodríguez, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien por acá. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Al Flaco ya está almorzado. Yo almorzo seis días. ¿Qué almorzaste? Una milanesa con un poquito de arroz y ensalada mixta. Muy rico. Me acordé cuando en el colegio almorzaba diez para las doce. ¿Cuándo iría al colegio a la tarde? No, 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 en la mañana. Sí, bueno, almorzaba en el colegio a la una. Once cuarenta y cinco, once cincuenta, sonaba la campana y unía a almorzar. Y a las dos tenía ya hambre. No sé si voy a repetir mucho este método, ¿ah? Oye, déjame contarte y contarle a la comunidad un par de consejos importantes. Me contó un pajarito que Farmacia Fracción y SQM se unieron para que todas las comunas de Chile cuenten con una farmacia y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Mi Casino. Mi Casino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura. Juegas, ganas, cobras. Regístrate si no lo has hecho y además ingresa el código clave. ¿Por qué el código clave? Porque cuando hagas tu primer depósito, Mi Casino.com te va a igualar ese primer depósito con un tope de ciento cincuenta mil pesos. Y ahí arranca tu aventura en el deporte, en la entretención y en todo el fútbol del mundo, Rodrigo. Mi Casino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. La más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar y para cobrar. Nos recomienda para hoy la Copa América. Brasil enfrenta a Colombia. Gana Colombia, Cristian. Sorpresa. Ay. Sorpresa, porque el favorito es Brasil. Brasil anota primero y el resultado es impar. Costa Rica enfrenta a Paraguay. Empate. Costa Rica anota primero. Tien lucitas a esos dos partidos con esas combinadas y los transformamos en dos millones trescientos cuarenta mil pesos. Ahí está entonces la recomendación, la primera del día de Mi Casino.com. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Titulares en Metrópolis. Uruguay eliminó a Estados Unidos y Panamá dio la sorpresa y se metió en cuartos de final de la Copa América. Hoy Brasil, Colombia y Paraguay, Costa Rica animan el último partido antes de los cuartos de final en la Eurocopa. Portugal eliminó a Eslovenia en los penales y se medirá ante Francia en cuartos. A esta hora, Países Bajos vence a Rumania y posteriormente jugarán Austria ante Turquía. La U venció al SAU y se metió en semifinales de la fase zonal de la Copa Chile. Colo Colo anunció la contratación de Javier Correa tras la aprobación del directorio de Blanco y Negro. Hoy, desde el CDO, Javier Carreras nos adelanta todo lo que está pasando con el polideportivo y en las efemérides recordamos el cumpleaños de Paul Williams, cantante y coreógrafo norteamericano de la clásica banda de los sesenta y setenta The Temptations, Rodrigo. Sí, y esta música indica que tenemos un contacto telefónico y vamos a comunicarnos con un amigo personal, un amigo del programa, un amigo de la casa, con el gran Fabián Están. Fabián está ahí. Fabián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes para ti, mi querido Rodrigo, para el chico, me parece, no sé quién más está ahí en el panel. Está el Flaco Contrera y el pelado Rodrigo. Mauricio Contrera y Jorge Rodríguez estamos aquí en el panel. Fabián, te saludamos. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Antes de meternos en la Copa América, que es lo que nos vamos a conversar un poquito de la realidad de México, la realidad chilena, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu rodilla a la recuperación? Muy bien, mi querido Rodrigo. Bueno, saludando a todos los muchachos ahí, a toda la gente, a todos los auditores. Bien, bastante bien. Ya es cinco meses y medio. Estoy muy contento, muy feliz. Me cambió radicalmente la vida, la autoestima, porque, bueno, mi rodilla estaba muy deteriorada, me molestaba para bajar escalera, para subir, para caminar incluso, y hoy estoy, la verdad, muy bien y muy disciplinado en cuanto a la recuperación. Así que muy contento en todo eso, acá con un poquito de lluvia, porque hay muchos ciclones por acá cerca, incluso ahora en Estados Unidos por el Caribe van a haber otros huracanes y todo eso. Entonces, siempre cae aquí al centro de la República Mexicana, que es Ciudad de México. Así que estamos aquí con mucha tranquilidad, trabajando mucho en el tema de la Copa América, de la Eurocopa y, por supuesto, ya este viernes empieza el torneo mexicano en 2023, o sea, 2024, 2025, mi querido Rodrigo. Gracias. Oye, todos los que, bueno, los que no saben, con Fallan, bueno, fuimos parte de la formación de la Universidad Católica de los ex-Caete y tenemos un grupo y es un grupo que es muy unido, que es muy amigo y que ha tenido algunos inconvenientes últimamente porque el papá de uno de nuestros amigos de Cuchufo sufrió un lamentable incendio en su casa y, bueno, perdió todo, perdió todo. Así que, primero que todo, Fabián, un abrazo grande a Cuchufo que, la verdad, que no le ha sido fácil. Ya nos mandó ayer unas fotos que estaban ya empezando a reconstruir su casa y una rifa, una rifa que fue un poquito cuestionado, ¿no? Sí, mi querido Rodrigo, te mando un abrazo nuevamente. Sí, un abrazo para Cuchufo, para su familia y todo, lamentablemente, por un incendio, perdió ahí en Talca la vivienda a su padre y, bueno, y recalcar este grupo maravilloso que tenemos nosotros, que nos ayudamos, que tenemos una cuota mensual mínima el que puede y quiere, pueda aportar y con eso, en algún momento crítico que podamos pasar todos, recibir cierta ayuda, ¿no? Y creo que, que en ese sentido, bueno, estuvimos, estuvimos en marzo ahí reunidos en un asadito y todo con el emprendimiento del gran Pisco Sauer de Marcelo del Canto. Ese es el otro punto, ese es el otro punto que tenemos que tocar ahora, el Pisco Sauer Encanto, que es el, que hay un, entiendo que ya salió un envío a Estados Unidos. Por supuesto, allá a la vieja Miami llegó allá el envío. A la parte vieja de Miami. A la parte, pero a la más vieja, o sea, ya de 1930, más o menos en adelante, así que, pero bueno, estamos contentos con eso, tenemos un grupo maravilloso, no todos constantemente están participando en el grupo, porque bueno, decimos cada cosa y nos volvemos a ser cadetes o volvemos a ser niños en este grupo, porque bueno, estamos haciendo broma constantemente, pero no revive, a mí por lo menos me revive, estoy en contacto con todos ustedes y por supuesto se les extraña muchísimo, así que, mandándole un abrazo a todo este maravilloso grupo y bueno, y ahora lo que viene es hablar de el fútbol que nos tiene hoy comunicado y que la verdad, a mí la Copa América me parece que ha sido buena, la Eurocopa también, pero los equipos que en el papel eran favoritos me parece que han quedado de ver. ¿Qué te pareció Chile, Fabián? Chile, había cierta ilusión y por supuesto que nos ilusionamos todos con el tema de los tres partidos que jugó previos antes de la Copa América, se había encontrado el gol, se había encontrado el equilibrio, los rendimientos habían sido buenos, estaba dentro de todo intentando buscar un once ideal que al final ya cuando se compitió por los puntos el equipo se vio apretado, no se vio liberado, se vio muy intenso, porque para mí no es solamente no haberle ganado a Canadá, tenías que haberle ganado a Perú, dadas las circunstancias, cómo llegaba a Perú y cómo llegaba a Chile, entendiendo que a veces los partidos amistosos son un espejismo porque ya en la competencia son otro tipo de situaciones, son otro tipo de manejos emocionales, por decirlo así, y yo vi un equipo muy trabado, un equipo que no se soltó nunca, sí tuvo algunos momentos, sobre todo con Argentina, que le compitió en un momento de igual a igual en esos dos tiros de Echeverría, pero en términos generales tenemos que decir que la selección no rindió, no tuvo no tuvo un buen rendimiento y creo que es un fracaso muy importante y gran parte para mí también, por supuesto que es del técnico, del técnico porque me parece que no ajustó cuando lo tenía que hacer o no fueron los dos movimientos adecuados, si hubiesen resultado estaríamos diciendo que Gareca es un fenómeno, pero bueno, al fin y al cabo no resultaron y tenemos que hacer un análisis sobre esa situación y me parece que Gareca se termina equivocando en algunas situaciones, pero también el rendimiento individual y colectivo no fue el más adecuado. Hola Fabián, te saluda Jorge Rodríguez. Hola Jorge. ¿Todo bien? Todo muy bien por acá papá, gracias. Bueno, me alegro que tu recuperación ande bien. Oye, profundizando un poco en lo que fue el desempeño de la selección en la Copa América, ¿cuáles fueron los aspectos del juego que a ti más te dejan preocupado de cara al comienzo o a la vuelta en disputa de las eliminatorias en septiembre? Mira, primero que nada en los partidos amistosos se tuvo mucha profundidad por los costados, tanto Suazo como Isla o el que le tocó jugar ahí, sí tuvo mucha profundidad en la generación de juego, me parece, yo descato mucho la defensiva, Claudio Arias dentro de de su desconfianza o no mostrar esa seguridad, me parece que contra Canadá tuvo un par de intervenciones importantes, pero Claudio contra Argentina fue la gran figura. Esos rendimientos, Alexis el otro día decía que se sentía más cómodo, por fin jugó después de mucho tiempo en una zona donde él se sentía más cómodo y tuvo algunos destellos, me gustó lo de Dávila, pero me parece, no sé si extrañaron mucho a Diego Valdés, por decirlo así, porque la generación de juego a mí no me gustó en el mediocampo, me parece que Echeverría levanta la mano para ser el titular indiscutido porque muestra las dos facetas, un volante mixto que tiene ida y vuelta, pero en términos generales es ese, yo destaco el tema, siempre lo he dicho de Gareca que siempre tiene equipos equilibrados, el equipo no fue equilibrado, el equipo generó muy poco, sí luchó, sí intentó, sí buscó, algunos amigos me decían a mí, oye Chile lo vi superado a veces físicamente, me decían aquí en México, yo no me percaté mucho de esa situación, pero me parece que tal vez la planeación para esta Copa América en cuanto a cómo llegaban físicamente y futbolísticamente tal vez no fue hoy a toro pasado la más adecuada, pero me parece que le faltó un buen ofensivo en todos los sentidos y sobre todo la creación, la creación en poner a los delanteros en buena posición, Vargas intentó, luchó, buscó y todo, pero él está para otras cosas, para definir, para estar dentro del área y muy pocas pelotas para los delanteros, entonces al final y al cabo esto se gana por goles, aunque tal vez no tengas un mejor funcionamiento pero puede ser letal o ser 100% efectivo y lamentablemente Chile no tuvo ese volumen de juego, no tuvo ese equilibrio y al final quedas fuera en un grupo donde en el papel tenías que haber sido segundo. Fabián, ¿cómo estás? Gusto, un saludo a ti, te quiero preguntar por dos términos que están muy frecuentes en la conversación que tiene que ver con la jerarquía y el desequilibrio, ¿tú crees que esta selección tiene jerarquía a nivel individual? Porque nosotros aquí con Rodrigo, con Cristian y con el pelado hemos hablado que la jerarquía es la de Claudio Bravo y la de Alexis, pero yo no advierto en una mirada personal jerarquía en los jugadores, ¿tú crees que tiene jerarquía y desequilibrio la selección? Es que la jerarquía la podemos manejar en muy subjetiva porque Claudio sabemos la jerarquía que tiene, lleva no sé cuántos partidos el que más partidos tiene y siempre cumple Claudio, sí ha tenido errores en la selección, en su carrera, por supuesto, porque no hay arquero que no se equivoque, pero tiene una gran jerarquía la presencia que él tiene, la preocupación que tienen los defensores o rivales cuando enfrentan a Alexis Sánchez pero de ahí en adelante me parece que es un equipo relativamente plano en cuanto a situaciones tal vez de jerarquías, sí, lo de Dávila me parece que tuvo destellos, lo de Echeverría que te digo que se termina en cierta manera encontrando un lugar en el equipo y siendo un jugador que es muy interesante, lo de Pulgar me parece que jugando en Brasil nos mostró esa capacidad de estar en un fútbol muy competitivo y de ahí en adelante Bredetton lo prefería meter como una segunda opción en la delantera y el técnico metía volados un muchacho que no es culpable de esta situación seguramente a lo mejor Gareca lo veía bien en los entrenamientos y lo ponía como primera opción para buscar un cambio en la puerta ofensiva entonces de ahí en adelante yo no veo Mauricio Isla también me parece que hizo una buena Copa América una buena Copa América a pesar de sus años lo de Suazo me parece que pudo haber dado un poco más no solamente por la expulsión sino que me parece que no fue tan frecuente en los ida y vuelta se preocupó tal vez un poquito más de defender pero en cierta manera puedes tener razón falta de líderes más que nada yo en ese sentido creo que Claudio y Alexis son líderes pero falta más liderar con estas selecciones falta más que los jugadores se vayan consolidando que levanten la mano que digan aquí bueno hay que bajar el ritmo pisamos la pelota bajamos el ritmo y cuando hay que acelerarlo lo aceleramos me parece que por eso te decía al principio vi un equipo muy apretado muy apretado no sé si con desconfianza o con nervios y eso me preocupa a mí con miras a las eliminatorias para el 2026 hola Fabián querido por acá chico te saluda te escuchaba atentamente bueno y si hay alguien que conoce lo que la realidad del fútbol mexicano viste a Diego Valdés durante toda la temporada fue campeón junto a Linovsky lo mismo con Davila antes de irse al fútbol ruso pero te quiero preguntar por el rol de Alexis Sánchez te gusta en esa posición o sientes que él es más determinante más desequilibrante quizás jugando algunos metros más arriba ya sea como segundo punta como centro atacante o como extremo derechamente un abrazo con cariño chico mira lo de Diego tuvo una temporada irregular a pesar de ser bicampeón lo de Linovsky fue tricampeón en un año y medio me parece que vuelve vuelve a tigre no se queda en América Diego con mucho altibajo en cuanto a las lesiones lamentablemente no 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 pudo participar en esta Copa América y lo de Alexis a mí me gusta más arriba con libertad que se mueva por izquierda que se mueva por derecha él sí te puede ayudar en un momento cuando él se echa atrás y de repente se da la vuelta y puede eludir esa primera línea y poder asistir incluso poder tirar a portería pero él lo dijo en el último partido me siento más cómodo más cómodo tirándome por los costados entonces bueno ahí tendrá que determinar el técnico que quiere no tiene la misma velocidad delante pero es un jugador que siempre preocupa que es un jugador que siempre y es el goleador histórico de la selección entonces me parece que ahí tiene que haber una comunicación muy buena con el técnico para si quiere utilizar a Alexis en el rol de ser protagonista y ser titular donde mejor se sienta él porque ya es un momento donde él mejor se siente entonces hoy vemos a Cristiano que juega 120 minutos pero juega en una zona donde él no tiene tanto despliegue físico porque tiene 39 años porque es un depredador en el área y esa es su zona hoy de confort entonces tenemos que buscarle no jugar que Chile juegue de acuerdo a lo que quiera Alexis sino que poner a un jugador que te pueda ayudar a desarrollar un mejor fútbol ofensivo que no ha faltado no ha faltado no puede ser que aparte de Brereton que juega en la Champions que la selección tuvo destellos importante cuando comenzó que recuperamos a Vargas pero que no le llegan pelotas que tenemos a volados pero no hay otros centros delanteros en Chile ese es el tema hay que trabajar en eso también los equipos hoy hay muchos extranjeros que no tienen culpa de ir a Chile los llevan pero tampoco estamos trabajando bien entonces las inferiores para tratar de buscar ese recambio que ha costado muchísimo trabajo indudablemente cuando uno ve la nómina y ve si tú eras Gareca y mirabas a la banca no había muchas alternativas de soluciones para hacer cambio en ese sentido Fabián ¿te parece que faltó algún jugador que estuviera en México que nosotros le hacemos menos seguimiento que podría haber estado la nómina que hubiese sido un aporte para esta selección? no sé mira tuvo un buen torneo Meneses nuevamente pero Meneses ya había ido a mucha gente no le gusta es un chico defierente encarador que retomó el nivel aquí en Toluca Baeza me parece que siendo capitán del Toluca contención sabiendo que hay muchas contenciones pero de ahí en adelante no hay muchos jugadores tampoco ahora chilenos en México que te podría decir son destacados fueron los más destacados que fue Valdés y fue Lichnowski y al final Valdés es un jugador que hoy nadie podría pelear el respuesto pero me parece que lamentablemente por las lesiones y tal vez porque todavía no encuentra esa confianza para ser realmente el número 10 de la selección chilena no le ha permitido brillar esperemos que para las eliminatorias sí pero no hay tanto material hoy de jugadores chilenos acá sí destaco estos porque son los más regulares y los que llevan mucho tiempo acá en el fútbol mexicano Fabián indudablemente para Chile fue un golpe duro esta eliminación de Copa América y México también quedó eliminado México también quedó eliminado y México se estaba preparando México prácticamente no es local pero Estados Unidos es el país que está al lado el país que o sea era una preparación para lo que va a ser el próximo mundial ¿cómo recibieron? ¿cómo están viviendo en México la eliminación de esta Copa América? es complicado porque para mí se retrasaron dos años a mí cuando el Tata Martino ya en México después de siete u ocho mundiales por ahí está la cifra no tengo la exacta pero no pasa la siguiente ronda que México era de los equipos que siempre pasaba la siguiente ronda no tenía inconveniente terminaba primero terminaba segundo y tuvo un muy mal mundial con Martino y no pasa la siguiente ronda dijeron que iba a haber un cambio radical en el fútbol mexicano y no ha pasado nada se gana la Copa de Oro con un Estados Unidos que mandó un equipo B un Canadá que mandó un equipo B también y México lo termina ganando con un técnico interino lo ratifican para este proceso mundialista después del año setenta y el ochenta y seis creo que son los procesos más importantes que tiene México porque va a ser local entre comillas nuevamente va a jugar en el Azteca nuevamente va a jugar en Guadalajara no sé si le tocará jugar en Monterrey o no dependiendo como le vaya pero no hubo un recambio no hubo un recambio tuvieron a Bielsa un grupo ya lo tenía amarrado y otro grupo vino y dijo y está el conflicto de interés económico que hay en México no le permitió llegar a Bielsa que era a veces el indicado para hacer un cambio importante generacional y sobre todo en el jugador que entendiera el otro día que eran eliminados frente a Ecuador que para mí jugaron mejor y contra Venezuela jugaron mejor que dio ciertas sensaciones de tal vez de mejoría de un presión alta una presión alta y todo pero le faltó contundencia hay hay una inercia muy negativa hacia el técnico porque tiene muy poca experiencia su cuerpo técnico dejó afuera a Ochoa que podría haber jugado a la Copa América como Claudio porque México me parece que es la única selección en el mundo que dejó a a por lo menos tres de sus mejores jugadores fuera por intentar hacer algo diferente y no le resultó dejó afuera a Lozano que venía siendo campeón del con el con el PCB que había sido campeón en Italia Irvin Lozano el Chucky como le dicen Ochoa dejó a Raúl Jiménez que juega en Inglaterra dejó a Henry Martin goleador y capitán de la América bicampeón dejó afuera Gallardo uno que ha jugado dos mundiales ya de lateral izquierdo bueno un montón de situaciones me parece que la planeación no fue la más adecuada y hoy hay una crisis y hoy hay una crisis muy importante mañana hay una reunión de dueños porque tú sabes que aquí la federación mexicana no es autónoma la manejan los dueños y veremos si hay alguna alguna algún cambio alguna situación y si hay autocrítica porque se ha hablado y se mandó mensajes de que se empoderó algunos jugadores no 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 México me parece que tiene un rotundo fracaso y si lo comparamos con Chile me parece que si mostró ciertas cosas sensaciones para mí dejó mejores sensaciones un poquito México compitió de mejor manera que lo que hizo Chile porque yo esperaba mucho más de Chile incluso me preguntaron dónde va a quedar Chile yo dije Chile va a quedar entre los cuatro primeros y México va a quedar octavo y al final México queda un poquito más arriba que Chile pero está complicado el tema aquí y empieza ya el campeonato no se ha hecho cambios los mismos extranjeros en cancha ocho extranjeros en cancha entonces al fin y al cabo no hay ascenso ni descenso y hay un montón de situaciones más que podemos decir donde el futbolista está muy tiene muchas muy pocas posibilidades el jugador mexicano muy pocas posibilidades y de repente hay un americano mexicano que prefiere jugar por Estados Unidos porque tiene más posibilidades de jugar siendo joven y tiene más posibilidades de salir compran a un muchacho de Pachuca en 10 millones de dólares de 24 años en América ¿quién te va a comprar un chico de 24 años de Pachuca que tiene grandes condiciones ¿quién te lo va a comprar en Europa? entonces dijeron que iban a potenciar la salida de los jugadores pero a nivel interno el valor de mercado está muy alto entonces por eso los jugadores no quieren salir o no salen porque los equipos en vez de recibir 4 millones de euros reciben 10 millones de dólares y por supuesto que ganan Fabián te quiero preguntar por Diego Valdés tú que tienes la posibilidad de verlo todos los fines de semana ¿sientes que se ha minimizado el real aporte futbolístico que le puede entregar a la selección? es que todavía pensamos que y no porque yo viva y trabaje acá yo siempre digo que el fútbol mexicano está por encima a nivel de interno a nivel de campeonato tal vez a nivel de selecciones no tanto pero pero es muy difícil jugar aquí en México es muy complicado y te lo podrá decir la historia te lo podrá podemos hablar de Hosh de Pata Bendita de Reynoso del Fantasma y muchos más que triunfaron acá Diego lo ha hecho muy bien Diego si este torneo pasado donde fue bicampeón tuvo algunas lesiones no la guía no la jugó también pero al final terminó siendo campeón y por supuesto que es un tipo que puede marcar diferencia ahora Diego hoy no tiene competencia en ese puesto y yo lo he dicho en reiterada su pasión él tendría que ser el 10 de la selección mexicana ponerse la camiseta manejar los tiempos manejar el fútbol de Chile y me parece que en ese sentido ya con ya con 28 29 años en su mejor momento tal vez de madurez futbolística tendría que ser más importante y para mí más determinante en la selección chilena lamentablemente ha tenido destellos y cuando a veces mejor mostraba un momento futbolístico venían las lesiones que tuvo anteriormente y la lesiona ahora en la Copa América y respecto a Darío Osorio le estamos pidiendo mucho Osorio como jugador 20 años si por ahí muestra cosas está en una liga tal vez de menor envergadura tal vez o de menores plazones en Europa pero igual jugar en Europa requiere y si eres destacado requiere que estás haciendo las cosas bien pero tiene 20 años el muchacho hay que darle paciencia y a eso ya es un tema ya también del técnico el técnico si le da confianza si lo pone lo repite y todo el chico tendrá que ir respondiendo las oportunidades te las vas ganando cuando vas actuando en tus respectivos equipos y lamentablemente a veces se le está criticando mucho y siempre buscamos algún culpable y creo que están siendo muy duros con Osorio porque tiene condiciones por algo está en Europa por algo está en la selección y por algo en algunos momentos mostró cosas diferentes tal vez en partidos amistosos ya en los partidos de de como se llama partidos ya por los puntos o partidos oficiales bueno por eso te hablaba anteriormente del carácter de la personalidad y que bueno que en eso tendremos que irlo ganando ahora en el transcurso de las eliminatorias no hay tiempo porque necesitamos sumar como sea porque ahora no es jugar bonito no es tener equilibrio no es generar mucho si generamos una y ganamos hay que ir sumando puntos para pensar en el 2026 porque si no si no llegamos a clasificar cuando hay 6 y medio lugares para ir a una copa del mundo yo creo que vamos a tocar fondo como en algún momento lo tocamos y levantamos y bueno tuvimos una generación dorada que nos dio dos copas américas en un año feo Anestay muchas gracias por el contacto muchas bueno aquí todo el chat de Marcelo Martínez Héctor del Canto el Pitoto Juan Pablo Bulló están todos opinando están todos comentando tus buenos tus comentarios porque la verdad que son todos muy hinchas tuyos Fabián así que un abrazo grande y ojalá que los premios de la rifa lleguen ah bueno si no 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 la rifa bueno pero es que la rifa al agua a mí me preocupaba a mí me preocupaba cuando al agua gana siempre es como el casino siempre gana la casa aquí ganó la casa se tomaron las cajas de vino se tomaron la harina de avellana se tomaron todo pero bueno está bien al fin y al cabo era para una buena causa y bueno un abrazo grande para Cuchufo para su familia que le vaya bien si por supuesto gracias Rodrigo por el contacto un abrazo para todos ahí y esperemos que bueno para ustedes quién es favorito para la Copa América o quién les ha gustado más hasta el momento Uruguay Uruguay es un equipo dentro de la juventud y la experiencia que pueda tener Messi Di María Otamendi y todo eso el Dibu que me parece que es determinante es un equipo que aprendió a sufrir que sabe leer los partidos y si tiene que ceder la pelota te la cede y tiene ese golpe de calidad que no lo tiene si entra entra Lautaro que lleva cuatro goles de suplente y tiene a Julián Álvarez que juega en el City el otro campeón goleador en el Inter bueno un montón de cosas tiene un gran plantel y todo pero ojo no descarto Colombia que es una selección bastante potente hoy tiene un partido que hasta el momento ha mostrado cosas entre sí hoy tiene un partido muy entretenido contra Brasil me parece que es el partido del día y hay que ver porque Brasil no ha jugado nada bien hay que ver si despierta a los brasileños esperemos despertaron el otro día ahí más o menos y todo y todo pero me parece que a mí dependía mucho de lo que pudiera hacer Neymar durante los años Neymar me parece que fue un jugador muy importante muy importante goleador histórico de la selección y que le daba un matiz diferente a esta selección que intentó hacer un recambio pero que no vemos hoy hasta el mismo Ronaldinho y algunos han dicho esta selección a mí no me transmite nada esperemos que que despierte por bien de la de la Copa América porque en en la Conmebol en las clasificatorias no no va nada bien el conjunto brasileño un abrazo grande Fabián que esté bien abrazo Rodrigo gracias un abrazo para todos chau Fabián abrazo chau chau ahí está Fabián está ahí desde México analizando un poco cómo ve en la selección chilena lo que está viviendo el momento mexicano el fútbol mexicano que es bastante parecido al nuestro así que vamos a una pausa metrópolis transmisión conjunta con el CDO y volvemos es la hora de almuerzo